¿Qué es la ley de alquileres? Ya vamos ahí, este escenario de caos que había significado la ley de alquileres, hay poca perspectiva de que esto pueda cambiarse en un año electoral, hay como una intención de que en pocos días más, después de las PASO, la Cámara de Diputados pueda tener una reunión a ver si esto se corrige, pero desde aquella charla del mes de junio hasta aquí parece que la situación se ha agravado aún más con esta ley que terminó, como lo hemos dicho en varias oportunidades, por perjudicar absolutamente a todos. Así que le vamos a agradecer a Guillermina que nos esté acompañando nuevamente para ver qué pasó desde junio hasta aquí, porque da la sensación que todo está peor. Mira, volvemos a encontrarnos hablando del mismo tema a un mes, como hablamos en ese momento, se empezaron a cumplir los tres años de los primeros contratos con esta ley que se sancionó en julio del 2020. Este es un tema recurrente y que cada vez pone un poquito más de preocupación y un poquito más de, sobre todo a las personas involucradas y a la parte más débil como siempre, que son los inquilinos, porque, o sea, si lo pensamos, en general el propietario, salvo algunas raras excepciones, el problema habitacional lo tiene resuelto. Entonces, en este caso, la parte más débil que es el inquilino siempre queda contramano y siempre queda desfavorecido, digamoslo de esta manera. Porque por el lado del propietario el problema es económico, de negocio, digamos, lo otro es... Sí, por supuesto. De falta de estabilidad, de falta de previsión, de que no se pueden establecer valores que a uno lo dejen tranquilo. La verdad que es notable. Ahora hemos tenido los contratos a partir de los contratos que hay que actualizarlos a principios de agosto. Estamos hablando de porcentajes de alrededor del 109%, igual hace números importantísimos al bolsillo de la gente. Obviamente esto no va acompañado de la suba de los salarios, entonces ni hablar de los contratos que por ahí empiezan a correr a partir de ahora. Contratos nuevos están muy por encima de la inflación real los valores. Así que, bueno, también por eso se le aconseja un poco a los inquilinos que antes de terminar los contratos, antes de los tres años, traten de arreglar las prórrogas o los contratos próximos, porque, bueno, para evitar por ahí un poco esas subas que traen los contratos nuevos, ¿no? Que realmente son desorbitantes. Porque en este caso, este caos ha terminado generando un mercado informal también, ¿no? Exactamente, eso lo hablábamos. Lo hablábamos por ahí la otra vez y con todos los riesgos que eso implica, vemos que de la poca oferta que hay, que es casi nula, casi el 60% de los alquileres están puestos en dólares, siendo que el promedio histórico fue el 15% y estamos en alrededor, en Buenos Aires, por lo menos, el 60%. Y como decíamos, con todos los riesgos que eso trae, porque, bueno, hasta el propio propietario se pone por ahí en desventaja porque es una herramienta usarse por el inquilino que puede iniciar acciones legales con todo lo que eso conlleva y los dolores de cabeza y todo, porque, bueno, nosotros no lo tenemos como moneda de curso legal al dólar. Entonces, la verdad, y ni hablar, nosotros siempre tratamos de buscarle el paralelo a todo y, bueno, supervivencia pura, que la verdad que somos expertos nosotros, entonces se hacen contratos por afuera de la ley, se hacen contratos temporales, se hacen contratos que no se sellan, bueno, con los riesgos que todo eso trae. Ahora, como vos bien decías, se logró incorporar al temario de la próxima sesión de diputados, que va a ser justo después de las PASO, a 10 días de las PASO, para tratar de modificar esta ley que tantos dolores de cabeza ha traído a todo el mundo. Bueno, hay una fuerte resistencia al kirchnerismo, ¿no? No tan solo a tratarlo, sino a modificarla. Así que habrá que ver de qué manera la oposición puede... Sí, esto está impulsado por Juntos por el Cambio. Yo creo que ellos también, como decíamos, a días de las PASO y después previendo todo lo que van a ser las elecciones de octubre, creo que lo van a usar como bastión por ahí de... Sí, una herramienta política. Exactamente, una herramienta política que ojalá traiga buenos resultados y lejos de las chicaneadas y las peleas que vemos en esta campaña, que la verdad que... Sí, por los razones que tengan, pero que se arregle, que se modifique. No faltan pocas propuestas. La verdad que estamos a días de definir por ahí los candidatos que nos van a acompañar en estos cuatro años. Somos 47 millones de personas que dependemos de esto y propuestas no tenemos nada que nos vayan a cambiar a nosotros las cosas que nos preocupan. Son peleas, ¿viste? Entonces, bueno, ojalá que esto traiga un poco más de... Un poco más... El otro día hablaba, lo escuchaba... O menos incertidumbre, por lo menos. Exacto. El otro día lo escuchaba Martín Lustó en el noticiero. La verdad que tiraban unos datos que la verdad a mí me resonaron un montón. Yo soy mamá de adolescentes y él comentaba que cuatro de cada seis adolescentes jóvenes de nuestro país tienen algún tipo de alteración emocional, algún tipo de problema de depresión, de angustia, de... Cuatro de cada seis. O sea, adolescentes, jóvenes que son el futuro, el futuro nuestro, a los cuales nosotros apostamos todas nuestras esperanzas. Estamos hablando que tienen problemas de depresión y de angustia y yo creo que todo está relacionado con todo. La vivienda es... Nos aporta seguridad, nos aporta previsión a futuro, nos aporta un proyecto, nos aporta después donde vamos a establecer nuestra familia. Y claro, los adolescentes no tienen ese, no tienen ese por lo menos futuro a mediano plazo, no tienen previsión, no tienen nada. Sí, sin expectativas y de aquí este éxodo que se está notando por lo menos la inquietud de querer irse, ¿no? Del país que es preocupante. Exactamente, exactamente. Según números del último censo, ocho millones de personas dependen de un alquiler. Y estamos hablando de que la oferta de alquileres para vivienda tradicional es casi nula. Entonces creo que merece la pena, la atención. Sí, sí. No sé si se habrá modificado, pero después que hablamos hace un mes y pico en este programa, salió el número de que no había más de 100 viviendas en Salta para disponer. Creo que el número ahora bajó, aún más todavía, no sé en qué cifra se está. Acá particularmente en Salta tenemos varios fenómenos que por ahí hacen un poquito peor la situación. Tenemos todo este boom que ha explotado, que lo conversábamos la otra vez, del turismo, de la renta temporaria, que muchos de los alquileres de las propiedades que estaban destinadas a renta se fueron para el lado del turismo. Exactamente. Para el lado del turismo, por una cuestión de que es mucho más rentable, de que los contratos son cortos, generalmente se hacen en dólares y más todo el movimiento turístico que está habiendo en el último tiempo. Por otro lado tenemos también la minería, que eso también nos afecta, nos distorsiona y nos contamina el mercado local. Por lo cual escuché a varias personas, ojalá se concrete, como el Neuquén, que hay un polo de desarrollos inmobiliarios destinados específicamente, allá lo que es el petróleo, a ese nicho. Entonces no te contamina el mercado interno, el mercado local, así que estaría bueno. Porque además altera el tema, digamos, de la llegada de la minería, de capitales y extranjeros, terminan alterando el mercado, el precio, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, modifica todo, no tan solo es que la gente... Quitan propiedades. Sí, claro, te saca propiedades del mercado, sino que además te modifica un poco el costo de los alquileres. Exactamente. Por eso me parece interesante que por ahí los desarrolladores lo tengan en cuenta y estaría buenísimo para todos armar un polo específico para este, o sea, destinada a inversiones directamente a ese fin, digamos. A la minería. Exactamente. Así que, bueno... ¿Qué cantidad de gente se estima, si es que hay una estimación, de qué cantidad de inquilinos pueden estar afectados por este caos en Salta? ¿A cuántos ya puede haber afectado? Yo no me animo a hablarte de números, pero sí te puedo decir porque lo vivo a diario, lo vivo todos los días. Es muchísima la gente. La verdad que es muchísima la gente. Y bueno, esperemos... Creo que no hay nadie ya en Salta que no tenga un amigo, un conocido, un pariente o algo que diga, che, no consigo que alquilarme, tuve que ir donde estaba porque no puedo pagar más. Total. Creo que no hay nadie que no conozca a alguien que esté pasando por esto. Totalmente. Y bueno, es un tema que nos preocupa a todos. No sé si vos sabías, pero el derecho a la vivienda digna es un derecho humano que está contemplado en la Declaración de Derechos Internacionales. Obviamente se ve completamente vulnerado y nadie lo toma como tal, pero es tan importante el tema. La salud está totalmente ligada al tema de la vivienda, la salud mental, la salud emocional, como hablábamos. Todo esto de uno sentirse estable, sentirse seguro, perteneciente a un lugar donde uno pueda proyectar sus sueños, su futuro, su familia. Creo que merece la pena darle un tratamiento justo y razonable que podamos de una vez por todas solucionar este tema. Que vos sabés que esta distorsión en el mercado no se veía desde la época de Perón. Bueno, Guillermina, por último te pregunto, ¿qué expectativas tenés o tiene el sector en esto que puede pasar en la Cámara de Diputados en pocos días más? Yo creo, como te decía, que podemos llegar a algún puerto, no te digo de derogarla, porque la verdad que es bastante engorroso, pero sí por ahí modificar los puntos claves que estarían haciendo ruido hoy en día y que estarían perjudicando más tanto inquilinos como propietarios. Hay dos puntos que son fundamentales, que es la duración del contrato, que es por ahí retroceder a lo que era antes, que eran dos años, hoy en día son tres, y las actualizaciones que hoy las estamos haciendo anuales, pasar a ser las semestrales, como volver atrás un poquito a lo que era la vieja ley de alquileres. Para esto también no tengo idea en qué quedará, pero por lo menos lo están usando como herramienta electoral, es lo que se dice que se van a aplicar algunos beneficios impositivos, por decirte, para fomentar un poquito el alquiler, como que algunas propiedades que estén destinadas a la renta no van a estar afectadas por bienes personales, bueno, como que va a haber un par de incentivos, para ver si esto se puede modificar. Yo tengo buenas esperanzas, justamente porque estamos próximos a elecciones y creo que es una herramienta que les puede servir porque afecta a tantas personas que creo que hay que encontrarle una solución en lo inmediato. Esperemos que así sea y estaremos seguramente, si esto sale finalmente, como estaremos charlándolo. Así que gracias por venir nuevamente, como siempre, muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Cadenas 365 Televisión, en un miércoles muy particular. Estamos a unas más o menos 30 horas de que comience la vida electoral. El viernes a las 8 de la mañana se terminan las campañas electorales, la tarea proselitista, las publicidades. Y comienza lo que se supone es una época de reflexión, un tiempo de reflexión que se le deja a los electores para poder votar con un poco más de tranquilidad y menos bombardeo en el próximo domingo. Y claro, estamos en una semana muy especial. Por eso, en el programa de hoy vamos a tener tres temas que me parece que son importantes. Uno, vamos a estar hablando en el próximo bloque, en instantes nada más, con un consultor político. Estamos ya inhibidos en esta última semana de dar cifras de proyecciones electorales, fundamentalmente de intenciones de votos, que la ley electoral lo prohíbe. Una cosa anacrónica quizás, pero bueno, tenemos que atenernos a la ley y es lo que se ha dispuesto. Y esto vamos a tener para trazar un panorama de lo que pasa electoralmente. Por ejemplo, con una notable apatía que se ha visto en las elecciones provinciales y esto se puede llegar a trasladar o no a las elecciones nacionales del próximo domingo. Entre otros temas que vamos a estar charlando. Hoy vamos a hablar con un precandidato a diputado nacional también, justo antes de las elecciones del domingo. Y le queríamos dedicar un espacio a un problema que lo venimos tratando en varios programas anteriores, pero que me parece que lejos de solucionarse la crisis de los alquileres, se ha profundizado. Hay una intención, o por lo menos en eso ha quedado hasta ahora, de que en el próximo mes de agosto, en este mes de agosto, en las próximas semanas, podría haber un tratamiento en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Diputados, de esta tan perjudicial ley de alquileres que terminó por dejar en una situación crítica a todos, a los inquilinos y a los propietarios. En crisis a todo el sistema de alquileres de la República Argentina. Vamos a ver, porque se ha cumplido hace no mucho tiempo un año de esa ley de alquileres, ¿qué ha pasado? Porque lo venimos advirtiendo, cuando ya se cumplía el año, hemos estado hablando aquí con gente que nos ha planteado un panorama caótico, realmente, de un verdadero caos. Bueno, parece que esto se ha profundizado, y vamos a dar contándoles un poco de esta cuestión. Así que a todos, bienvenidos, buenas noches, estamos aquí para combinarles un poco más de información. ¡Gracias!